Está en una situación muy complicada, muy adversa. Queda mucho partido por delante, se le puede dar la vuelta a esto. Sabe lo que tiene que hacer, se le ve muy, muy concentrado. Cuando eres así de bueno, te quieren en todo el mundo. Lo que estamos viendo supera todas las expectativas. Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra. Nos toca remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacer lo posible. Y para que este verano puedas viajar y apoyar a nuestro turismo. ¡Vamos! ¡Vamos!